Pese a reconocer que no tuvo el tiempo suficiente a sus jugadores para preparar el clásico joven ante Cruz Azul, este juego se tiene que ganar sí o sí para de paso retomar la confianza de cara al duelo de vuelta ante el herediano, así lo indicó este jueves el estratega de la América Gustavo Matosas. Sí, sin duda, más que nada sería muy importante que la gente esté con el equipo, pero más que nada sumar los puntos necesarios para acercarnos a la liguidad, yo creo que eso es lo más importante de todo, más allá de que es un clásico y que todos queremos ganarlo, son puntos fundamentales para la entrada de la liguidad, así que hay que buscarlo sí o sí. Matosas también dijo aún no sentir del todo mariposas en el estómago por este duelo, aunque espera tenerlas con el tiempo, al tiempo que también confesó que sintió más pasos en la azotea tras la goliza recibida ante Veracruz. ¿Para el clásico o la semana pasada? La semana pasada también, y con lo que fue la semanita pasada, no, de preocupación. Respecto a la sanción a Paolo Golx, Matosas indicó, creo que es excesiva, pero bueno, el órgano que le corresponde y usaremos los canales que hay que usar para reclamarla seguramente. Para el juego ante la máquina, Matosas indicó que Oribe sí podría ver algunos minutos, más no Moisés Muñoz, cuyo lugar en el arco será ocupado por Hugo González. No, creo que Moisés no va a estar. Bueno, Cristian, que está suspendido. Pablo realizó un examen esta mañana, ahora estamos esperando el informe del médico. Tuvo una sobrecarga muscular, así que está en duda para el partido. Después creo que tuvieron un viaje muy largo los muchachos que fueron con Paraguay. Vamos a ver cómo está Osvaldo también. Ventura aparentemente solo es el cansancio del viaje largo que tuvo. Y el resto está bastante bien. Finalmente, previo a la práctica de este jueves en Coapa, los integrantes de la América festejaron con tremendo pastelazo a Pablo Aguilar, quien hoy cumplió 28 años de vida. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.